¿Qué es Andahuasca? Es un pueblo que realmente existe a través de los años y ahora no solamente esto es del grupo, me digo, del pueblo de Andahuasca, involucra a casi toda la cuenca del Valle Viejo de Guaurasallán, porque los sembradores de caña son centenares que trabajan directamente con Andahuasca, o sea que ya no es solamente lo que fue Andahuasca primigeniamente, señor Alcalde, y eso ya pertenece al pueblo. Entonces nosotros no podemos negarle también el derecho de que podamos declararlo empresa emblemática, porque es la única que existe en nuestra zona. Gracias. Vamos a reaccionar la emblemática, que tenga un valor histórico, sobre todo para los pobladores de esa zona. La empresa agraria azucarera Andahuasca, levante la mano. Con los términos que ha establecido el regidor Franco. Claro, 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 no tenemos que ver nada en el sistema de diálogo. A ver, levante la mano. ¿Cuántos se encuentran? Siguiente tema.